La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenidos a esta cita de amor que tenemos con el amado todos los días a las 7 de la noche para rezar el Santo Rosario Mis hermanos y mis hermanas, yo quiero este jueves vocacional ofrecer este Santo Rosario por todos los premíteros por todos los sacerdotes, los religiosos, la religiosa, los consagrados que en este momento están pasando situaciones difíciles quiero orar por los enfermos, los oprimidos, por los abandonados, por los enfermos pero también por aquellos que están siendo calumniados para que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de ellos les dé la fuerza necesaria para seguir adelante con la vocación que Él les ha dado Ahora mis hermanos, quiero también unir a esta petición a todos los enfermos, los oprimidos, los hermanos que nos han pedido oración a través de las diferentes redes sociales y los padrinos y las madrinas de nuestro ministerio es decir, los que se han unido con sus oraciones y donaciones para el sostenimiento de nuestro proyecto de evangelización le pido al Señor que los bendiga y los trospere al ciento por uno que les dé toda clase de bendiciones celestiales, espirituales y materiales a ellos y a todas sus familias Ahora mis hermanos, con estas intenciones, con las intenciones que hay en lo más profundo de nuestro corazón los invito a que delante de Jesús sacramentado, recemos este santo rosario Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, 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 bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Sea por siempre bendito, alabado y adorado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Sea por siempre bendito, alabado y adorado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Sea por siempre bendito, alabado y adorado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera, quien te amara tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera, quien te amara tanto que de amor muriera. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos hoy jueves son los misterios luminosos. El primer misterio luminoso es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Juan el Bautista predicaba en el desierto, arrepiéntasen, el reino de Dios está cerca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gente le preguntaba a Juan, ¿qué debemos hacer? Él contestó, el que tenga dos túnicas, que le dé una al que no tiene y quien tenga comida, que haga lo mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudían a Juan de todas partes y confesaban sus pecados. Él los bautizaba con agua en el río Jordán, en señal de que se habían arrepentido de sus pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un día vio Juan que Jesús venía hacia él y exclamó, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se acercó Jesús a Juan y le pidió que lo bautizara. Juan le dijo a Jesús, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le respondió a Juan, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Del cielo llegó una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juan le dijo al pueblo, yo bautizo con agua, pero Jesús lo bautizará con el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértase, porque el reino de Dios está cerca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Andaba Jesús por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Del COVID-19, líbranos Señor, Ave María Purísima, sin pecado concebida a María Santísima. El segundo misterio que contemplamos es la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Canaán. Todos, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hubo una boda en Cana de Galilea, a la cual asistió Jesús con sus discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También asistió a la boda María, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El vino se acabó y los novios se vieron en aprietos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le contestó a la Virgen María, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero la Virgen María le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús ordenó que llenaran con agua unas tinacas y al final obtuvieron vino de mejor calidad. Fue el primero de esos signos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después se fue a Caparnaúm con su madre, sus parientes y sus discípulos, pero no se quedaron ahí por mucho tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo los vendedores, a los cuales echó a latigazos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras estuvo en Jerusalén, muchos creyeron en él al ver los signos que hacía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. El tercer misterio que contemplamos es el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le dijo, Te daré todo esto si me adoras. Jesús le contestó, Retírate, Satanás, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús subió a un monte y le dijo a sus discípulos, Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús contestó al doctor de la ley que le preguntaba, ¿Cómo conseguir la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién era el más grande en el reino de los cielos? Jesús contestó, si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Quien se haga como niño será grande en el reino de los cielos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando oren digan, Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos nuestro pan de cada día y perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús contestó a los que le llevaron a una mujer adúltera. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo a la mujer adúltera, Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús contestó a la pregunta sobre quiénes eran los que se salvaban. Esfuércesen por entrar por la puerta angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Él ha salariado, abandona y huye, porque no le importan las ovejas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús dice que ha venido como luz del mundo, para que el que crea en Él no siga en las tinieblas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. De el COVID-19, líbranos Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concedida María Santísima. El cuarto misterio que contemplamos es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Todos, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando Jesús encontró a la samaritana en el pozo de Jacob, le dijo que el que bebiera del agua de ese pozo volvería a tener sed, pero el que bebiera del agua que él da nunca más tendría sed. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo al chego de nacimiento, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El chego le dijo que no lo conocía y Jesús le contestó, el que está hablando contigo ese es. El chego creyó y postrándose lo adoró. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús fue con tres de sus discípulos a orar a un monte muy elevado. Allí se transfiguró, su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el monte de la transfiguración aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el mismo sitio de la transfiguración, Pedro le dijo a Jesús, que a gusto estamos aquí, hagamos trechosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El día de la transfiguración, en realidad Pedro no sabía lo que decía, porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que cubrió con su sombra a los discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y de esa nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al oír la voz del Padre, que pidió que escucháramos a Jesús, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al ver Jesús el miedo de los discípulos, se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántese y no teman. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. De el COVID-19, líbranos Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concedida a María Santísima. El quinto misterio que contemplamos, la institución de la Santa Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El domingo de Ramo, la gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino y gritaba, Viva el Hijo de David, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la última cena que el Señor celebró con sus discípulos, Pedro se opuso a que Jesús le lavara los pies, pero éste le contestó, Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, ustedes serán dichosos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la institución de la Eucaristía, el Señor tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con una copa de vino les dijo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor dijo, hijitos, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También dijo el Señor, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy a prepararles un lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la Eucaristía, el pan y el vino consagrados hacen presente la resurrección del Señor. Como el Señor resucitó, también nosotros resucitaremos junto con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. De el COVID-19, líbranos Señor. Ave María Purísima, sin pecado concedida a María Santísima. Este Padre nuestro y estas trazas de María las ofrecemos por las intenciones del romano pontífice, el Papa Francisco, y reclamamos para nosotros y nuestros familiares difuntos y para las benditas almas del purgatorio, las indulgencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima durante el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, virgen madre, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad. Oh Virgen María concebida sin pecado original, rogad por nosotros los pecadores que recurrimos a vos. Letanías a la Virgen. Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Jesucristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Siempre Viven. Madre Intacta. Madre Inmaculada. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Madre del Redentor. Madre de Misericordia. 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 Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insignia de devoción María Rosa Mística María Rosa Mística María Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos María Auxiliadora Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta al Cielo en Cuerpo y Alma Reina del Santísimo Rosario Reina de las Familias Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia en nosotros y darnos la paz Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreste las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perfecta Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perfecta Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas la luz perfecta Que el alma de todos nuestros fieles difuntos Las benditas almas del purgatorio Por la misericordia de Dios descansen en paz Esta salve la ofrecemos por nuestros familiares a la distancia Para que sean bendecidos y protegidos De todo mal y de todo peligro Dios te salve reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima Sin pecado concedida a María Santísima Oremos Te rogamos Señor que infundas tu gracia en nuestros corazones Para que así como por el anuncio del ángel Gabriel Conocimos la encarnación de Jesucristo tu Hijo Por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado concedida a María Santísima Adoremos al Señor y pidámosle al Rey de Reyes y al Señor de Señores Que sea Él el que nos sane y que sea Él el que nos libera El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Ven Espíritu Santo Padre Santo en el nombre de Jesús de Nazaret Envía al Espíritu Santo a través del corazón de la Virgen María Para que seamos sanos y libres en este momento Oh Padre Celestial De ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu bendito Hijo Por los misterios de su encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo Por los méritos y el poder de sus gloriosas llagas De su preciosísima sangre De los azotes De la corona de espinas De sus clavos De la lanza De la Santa Cruz De la soga y de su humildad Y por la fuerza del Espíritu Santo En virtud de mi santo bautismo Y apoyado en mi ministerio sacerdotal Yo, Bernardo Moncada Ballesteros Clamo tu presencia, bendito Dios Y me apoyo en tu divina palabra Que es resurrección y vida Y en el nombre de Jesús de Nazaret A tu ligo y encadeno A islo, a soto, circundo, quemo Clavo, traspaso, ahogo y humillo A todos y a cada uno de los espíritus del mal Que moren o influyan en mi vida Fuera de mí En otras personas En este lugar En el aire En la atmósfera En el agua En el fuego En la tierra En lo subterráneo En los abismos En las fuerzas satánicas Que influyen y actúan En la naturaleza En el bajo mundo Y todos sus frutos a nuestro alrededor También a los que estén en las heridas emocionales Mías o de las personas que me escuchan Con sus correspondientes nombres Complejos de inferioridad Sentimientos de culpa Y las causas de nuestros problemas En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Yo Bernardo, Moncada, Ballesteros, Presbítero A tu ligo y encadeno Traspaso, ahogo y humillo A soto, circundo, quemo, clavo Y echo fuera Todas las potestades En el nombre de Jesús Que se opongan A esta oración Que se vayan Todo lo que esté oprimiendo Mi vida Y la vida de los que me escuchan Para que no interfieran En ningún sentido En la acción de esta oración En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo Bernardo, Moncada, Ballesteros A tu ligo y encadeno Traspaso, ahogo y humillo Circundo, quemo y echo fuera En este momento al fuerte Es decir a Satanás Al espíritu inmundo Que manda a los inferiores Que moran e influyan En estos hijos de Dios Y con el poder de la sangre de Jesucristo A tu ligo y encadeno Traspaso, ahogo y humillo Y echo fuera La influencia de cualquier alma Perdida o deshonrada Que pueda estar presente A todos los emisarios De la sede satánica Y a cualquier reunión De brucas, hechiceros O adoradores de Satanás Que puedan estar presentes De alguna forma inexplicable Todo lo hago En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo A través del corazón inmaculado De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Y en el nombre de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo Bernardo Moncada Ballesteros Presbítero Rompo Deshago Pisoteo Disuelvo Aniquilo Invalido Cualquier pacto Semi-pacto Sello Consagración Rituales Representaciones Proyecciones Dimensiones Mantras Compromisos Reuniones de brucas Maleficios Hechizos Maldiciones Magias Ataduras Trampas Artimañas Ardit Mentiras Riegos Impedimentos Obstáculos Decepciones Divisiones Diversiones Cadenas Intergeneracionales Fórmulas espirituales O influencias espirituales Con el poder de la sangre de Jesucristo Rompo Efectos satánicos Engendros o gérmenes diabólicos Enfermedades del cuerpo Del alma Del lamento Del espíritu Colocados en mí O en este lugar En cualquiera de las personas Lugares y cosas Mencionadas O que sigan Esta oración Y en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Ordeno que se vaya En este instante En este momento Bendito Dios Yo te pido En este momento Señor Que si hay algo En nuestra vida En nuestro consciente O inconsciente Que seas tú El que rompas Esto que no te da gloria Se ha llegado Nosotros Por nosotros mismos Por causa De nuestros errores De nuestros pecados O que venga Con nosotros Desde el momento De la concepción Desde el vientre materno Desde la niñez O desde cualquier momento De nuestras vidas Renuncio En nombre propio A todos los falsos beneficios Recibidos Por estos motivos Y renuncio También a Satanás Y a todo pecado Y sus consecuencias En mi vida Si alguna cosa Ha sido enviada O hecha A mí Y a los hermanos Que me ven Y que me escuchan Y no es De nuestro Señor Jesucristo En su nombre La devuelvo A quien la envió Y le pido Al Padre Celestial Que reemplace Este maleficio Hechizo O maldición Por una bendición Para que llegue Así a la persona Que quiso hacerme daño Y se convierta A Jesucristo Ahora me reclamo A mí mismo Para Jesucristo Me consagro Completamente Para siempre El Señor Por medio Del corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Y me sello Con el sello Del Espíritu Santo Yo ahora Coloco La cruz De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Entre todas Mis generaciones Y en mi árbol Genealógico Entre mí mismo Y entre mis generaciones Y ordeno En el nombre De Jesucristo Que no haya Comunicación Directa Entre las generaciones Toda comunicación Sea filtrada A través De la preciosa Sangre De nuestro Señor Jesucristo Y me entrego Al ministerio Del Espíritu Santo Y recibo Toda la verdad Sobre la curación Intergeneracional Oh Padre Santo Oh Padre Santo Humildemente Te suplico Por la intercesión De la bienaventurada Y siempre Virgen María De los arcángeles De los ángeles De Santa Teresita Y del niño Jesús San Juan Bosco San Juan Crisóstomo De San Bernardo Y San Antonio De Padua Y de todos los santos Que lo que por medio De esta oración He atado en la tierra Quede desatado En el cielo Y lo que desato En la tierra Quede desatado En el cielo Por eso en este momento Desato Lluvia de bendiciones Hasta que sobreabunde Que donde abundó El pecado Venga la gracia Te lo pido Bendito Dios Te lo pido Y te lo ruego Padre Por Cristo Con Cristo Y en Cristo Nuestro Señor Que contigo vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Yo creo Jesús mío Que estás En el altar Oculto En la hostia Te vengo A adorar Oculto En la hostia Te vengo A adorar Bendito 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 Sea Dios Los ángeles Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Los ángeles Cantan Y alaban A Dios Sea por los ángeles Sea por siempre Bendito Mi Jesús Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor Y mi consuelo Mi Jesús sacramentado Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor Mi dulce amor Mi consuelo Mi consuelo Oh Dios Oh Dios Que en este sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Te pedimos Nos conceda Venera De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Constantemente En nosotros El fruto De tu redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Recibimos la bendición Con Jesús sacramentado Amén 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 Y la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Su Santo Nombre Bendito sea Su Santo Nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero Hombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero Hombre Bendito sea El Nombre de Jesús Bendito sea El Nombre de Jesús Bendito sea Su Sagratísimo Corazón Bendito sea Su Sagratísimo Corazón Bendita sea Su Preciosísima Sangre bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su Castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, danos Señor sacerdotes santos, danos Señor religiosas y religiosos santos, danos Señor familias santas, y danos Señor laicos comprometidos que lleven tu palabra por el mundo entero, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía, detente enemigo, porque el sagrado corazón de Jesús está conmigo, del COVID-19, líbranos Señor, Ave María Purísima, sin pecado concebida a María Santísima, cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida a María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este santo rosario, rezado por todos y cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que escuche sus oraciones y cumpla los deseos más íntimos de sus corazones. Mis hermanos y mis hermanas, hoy jueves vocacional, jueves 25 de junio, Yo quiero mis hermanos hacer una reflexión basado en el evangelio que escuchamos hoy en la Santa Eucaristía. Ustedes saben mis hermanos que estamos leyendo el evangelio según San Mateo. E iniciamos hace unos días atrás la escucha del sermón de la montaña que predica nuestro Señor y Salvador Jesucristo y encontramos en San Mateo capítulos 5, 6 y 7. Precisamente hoy llegamos al final del capítulo séptimo del evangelio de San Mateo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros algo bien interesante, que el que escucha la palabra de Dios y la cumple, el que la escucha y la pone en práctica, es como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Dice el Señor que cae la lluvia, se desbordan los ríos, soplan los vientos, sopla sobre la casa y la casa no se cae porque está construida sobre la roca. En cambio es diferente que el que construye sobre la arena. Viene la misma lluvia, los mismos vientos arremeten contra la casa y la casa se cae porque está construida sobre la arena. Yo me pongo a pensar en la Santísima Virgen María. Vea que interesante esto. ¿Quién fue la primera que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica? Pues la Santísima y la Purísima Virgen María. San Agustín decía que la Virgen María, antes de haber concebido al Señor en su santo vientre, ya lo había concebido en su corazón. Su prima Santa Isabel le dice, feliz tú que has creído porque se cumplirán las cosas que te fueron dichas por parte del Señor. Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Feliz de los pechos que te amamantaron, le grita una mujer. Más feliz aquel que escucha la palabra y la lleva a la práctica. ¿Y quién fue la primera? Que por escuchar la palabra de Dios y por cumplirla, llegó a ser la madre de Dios, sino ella, nuestra Virgen, nuestra madre, la madre de Dios, la madre del Señor. Entonces, la Virgen María es una persona prudente, que según la Biblia ya construyó sobre la roca, y la roca es su hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón en la letanía le llamamos Torre de David, le llamamos Torre de Marfín, le llamamos Casa de Oro. ¿Por qué? Porque construyó sobre la roca, firme, fuerte. Como dirían los antiguos griegos, acaistos, la mujer puesta en pie al lado de la cruz. Por eso no se derrumbó nuestra madre santa. Vea que los apóstoles sí se derrumbaron. Los apóstoles se derrumbaron. Salieron huyendo. Pedro lo negó. Judas lo vendió. Después se ahorcó. Todos salieron huyendo. Menos la Santísima Virgen María, porque ella había construido sobre roca firme, que es su hijo, nuestro Señor. Aprendamos de ella, mis hermanos y mis hermanas, y también construyamos nuestra vida sobre roca, sobre nuestro Señor. Que así vengan las lluvias, así se desbolten los ríos, así soplen los vientos, y arremetan contra nosotros. No nos vamos a caer, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque si Jesucristo está conmigo, nadie va a poder contra mí. Así que, mis hermanos, a poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Dice la Biblia en Eclesiástico 2, es un libro deuterocanónico del Antiguo Testamento, que no tiene las Biblias protestantes, y se repite en Romanos, Nuevo Testamento, que sí está en todas las Biblias, para que aprendan ustedes, que en los libros deuterocanónicos, se citan en el Nuevo Testamento, y por tal razón, son inspiración divina. Pobrecitos nuestros hermanos protestantes, que han sacado estos libros de la Biblia, mis hermanos, sin embargo, vea que interesante. Eclesiástico 2, dice, nunca se ha oído, que alguien que ponga, tu confianza en Dios, salga defraudado. Romanos 10 lo repite. Así que, si ustedes ponen la confianza en Dios, no van a salir defraudados. Nunca, ni ustedes, ni yo, vamos a ser los primeros, si construimos sobre roca firme. ¿Y cómo hago para construir sobre roca firme? Abriendo mis oídos, escuchando la palabra, y llevándola a la práctica. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Así que, por favor, abran sus oídos, y dejen que esta palabra entre a su corazón, vuélvase a Jesucristo, y entréguele la vida a nuestro Señor. Reconózcalo como Señor y Salvador. Para hacerlo, deje todo aquello, que no le dé gloria a Dios, y sígalo a Él, que solamente con Él tendremos vida, y vida en abundancia. Porque, como dijo Pedro, en San Juan 6, 67, ¿a dónde iremos, Señor, si Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial, www.padrebernardomoncada.com Ahí pueden encontrar los rosarios y los libros que utilizamos para nuestras oraciones. Mis hermanos, también les pido, encarecidamente, ayuden en la misión que Dios me ha dado. De dos maneras la pueden hacer. Primero, la gente que dice, Padre, yo no tengo ni un dólar para donarle, que hay mucha gente que escribe, por favor, oren por mí. Oren por mí. El mejor regalo que ustedes pueden hacer es orar por este servidor. Y si les alcanza, suscríbanse en el canal de YouTube. Vaya, es gratis, no tiene que pagar nada. Solamente le da suscribirse. Si el botón está rojo es porque no se ha suscrito. Si queda gris es porque ya se suscribió. Por favor, regálenme esa suscripción. Y también, les recuerdo la campaña Un Dólar para la Evangelización. Queremos crear un canal católico de evangelización. Hermanos, la próxima semana, si Dios lo permite, nos da vida. Ya vamos a hacer el primer ensayo con el Santísimo, mis hermanos, de una emisión. Y si esto sale muy bien, de ahí en adelante, vamos ya a ir lanzando este canal, mis hermanos, día tras día, 24 horas al día, 7 días a la semana de evangelización continua por YouTube. Pero todavía me faltan conseguir muchos equipos, me falta una infraestructura. aún, mis hermanos, más grande, necesito que ustedes me ayuden, me colaboren con un dólar una vez en la vida para la evangelización. Yo les agradezco y los bendigo. Yo sé que el Señor les va a retribuir al ciento por uno. Mis hermanos, si Dios lo permite, nos vemos más tarde, a las 10 de la noche para que recemos la oración de las completas. Por favor, reten por mí. Y recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor. ¡Gracias!